Si tengo que destacar dos series, una que está en vivo y en real, porque cada semana hay nuevos capítulos, sería Homeland y la otra sería Prison Break. Y Breaking Bad, son las tres que más me han gustado en los últimos meses o años. Yo destacaría Breaking Bad por el lado de intentar evitar y crear nuevas situaciones, intentar buscar nuevos negocios, nuevas empresas, por poner una similitud. Y en el caso de Homeland, siempre estar al filo de la navaja, que es el valor negativo que es lo que nos persigue a todos los gestores, sobre todo el cortoplacismo. Bueno, todo empieza acabando la licenciatura de Económicas, que tampoco sabes muy bien a qué te vas a dedicar. Te dan la oportunidad de entrar en un banco, te dan la oportunidad de entrar en el mundo de la banca privada y en el mundo de la gestión. Y a partir de ahí, pues todo surgió y empezó en el año 2007. Posteriormente, en octubre de 2012, pues tuve la oportunidad dentro de Ibercaja de pasar a la gestora de fondos y me dieron el cometido de sustituir a un gran amigo, Alberto Espelosín. Y bueno, pues en eso me dedico desde hace ya aproximadamente tres años y medio. Uf, complicado. No lo sé. La segunda opción que puse tras intentar optar a Economía fue Ingeniería. O sea, como ves, muy difícil, pero sí una disciplina metódica, como creo que es la gestión de activos. Bueno, es algo que siempre hay que mantener en la cabeza, que al final, como los ciclos, pues es algo recurrente que va a pasar. Pero intento estar en las mejores empresas para estar protegido de cualquier evento que al final siempre van a suceder. Bueno, pues vamos a contar la mala, porque bueno, siempre hay gente que cuenta y no, yo creo que no aporta nada, ¿no? Bueno, fue una empresa de videojuegos en Reino Unido, que ya no existe y que, bueno, pues se reconvirtió y se llama de otro nombre, vamos a tratar de omitir la firma. Entonces, pues, ¿qué sucedió? Pues un cambio en el modelo de negocio, no la venta a pie de calle, sino venta por internet, o incluso juegos por internet directamente. Y por lo tanto, pues el negocio se fue a pique y el primer perjudicado fue el equity, ¿no? Los recursos propios de la empresa. Y, bueno, pues fue una inversión que acabó mal, pero que me enseñó lo primero de todo, ¿no? Estudiar, estudiar, estudiar y trabajar. Puede sonar un poco sencilla, pero desde que acabé la carrera, pues sigo estudiándome, formándome, porque creo que es la única forma de estar, pues intentar estar en primera línea de batalla. Un consejo, pues disciplina, metodología para estudiar las empresas y luego ser consecuente con la toma de decisiones. ¡Gracias! 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 Gracias.